¡Para Cantina! Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos aquí en la Cantina con las mesas cada vez más llenas, algunas más vacías, otras, las copas están algunas más llenas, otras más vacías, pero hay alegría. Eso es lo principal. La gente está contenta y estamos disfrutando con la trova. Uno de los cantadores de la trova, el más cerca que tengo de mí, acabo de descubrir que se llama Manuel Montserrat, y me estaba diciendo, si yo aprendí a cantar en Tefía y en Las Parcelas, y aprendí a cantar con don Juan Cabrera, que todos nos conocemos, que tocaba el gran don Juan Cabrera, que en paz descanse, y con Bernardo Montserrat, que familia, familia del que aquí tenemos a los hijos y a las familias, le mandamos un abrazo de aquí a don Fernando Montserrat, gran violinista. Don Bernardo, gran violinista, y ya lo hemos tenido en la Cantina, y gracias a él se han recopilado muchos temas. Pues, el amigo, vamos a ver qué tal lo enseñó Bernardo y Juan Cabrera, porque va a cantar ahora un tema de nuestro canario universal, del amigo Pepe Vélez, va a cantar el vino griego. A ver si Manolo aquí en las naves nos va a empezar a poner ahora, a partir de ahora, vino griego. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad, me pareció como si de repente fuera otro país. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. Ven a brindar con vino griego de mi tierra a nadar, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que deje detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar, viejas canciones que nos hacen soñar. Por el momento de volver a tocar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir, de cómo padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Si algún día les llegue la fortuna sonreír, muy pronto nadie recordará que estuvo aquí, y volverán al pueblo blanco al hogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra a nadar, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que deje detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar, viejas canciones que nos hacen soñar. Por el momento de volver a tocar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar. A ver, a ver, el público, el público siempre se dice que el público es soberano, que lo que diga es el público va a misa. ¿Bernardo y Juan lo enseñaron a cantar bien? ¿Aprendió a cantar el muchacho? ¡Ah, pues vale! ¡El aplauso para Bernardo y para Juan! ¡Para él no! Bueno, la verdad, voy a darle al más chiquitito de ellos, a la vez el más viejo, les voy a dejar el micro, porque la verdad que tener a la trova aquí y no, aprovechar para hablar con ellos, llevar un grupo tan numeroso, dirigirlo y hacer que funcionen, que lo pasen bien, porque si nosotros nos divertimos es porque ellos lo están pasando bien también, seguro. Si ellos no tuvieran buen rollo, estaríamos todos aburridos también. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes la idea de hacer este grupo? A ver, buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Se nos ocurre hacer música que nos divierta a nosotros y que hemos visto que a la gente también la música que hacemos le divierte. Pues de esto se trata, prácticamente de esto. ¿Y eligen música siempre de los cuarenta, cincuenta, sesenta, las que les gusten? Las que nos gusten. Le damos un motivo a todo el repertorio y es prácticamente lo que nos gusta. ¿Y quién es el que hace la selección? Porque la verdad que son puntales, casi todos son puntales. Porque, por ejemplo, tienen un pianista que es malo. ¿Cómo lo pudieron meter ahí? ¿Cómo pudieron tener a Alexis Canciano, un pianista así? Lo trajimos a él para elegir los temas. ¿Ah, sí? Porque los nuestros eran muy aburridos. Y después trajeron también a Alexis, que tiene una camiseta azul y había otro amigo con un pantalón rojo. Explico lo de la camisa. Buenas noches. Buenas noches. Y no solo gracias por estar aquí, sino gracias por habernos invitado a la cantina, al programa. Mañana estaremos en Casillas del Ángel. O sea, que no pierdan la oportunidad porque para mañana tenemos otro repertorio, más show y más divertimento del programa. Pero mira, Alexis, no te mereces que esto sale la semana que viene. No te preocupes. Bueno. Esa camisa que tiene Domingo es un regalo que la Trova yo se lo... Se la donamos. Y yo lo llevo aquí. Para que él presuma de Trova un rato hoy y lo que le resta. Ahí me siento. Muchas gracias. Espérate, Domingo. Y a Domingo, con el mayor de los respetos por ser uno de los músicos en Canarias y de Canarias, que despierta con sus dedos y con su alma el virtuosismo de nuestro timple. Instrumento identitario de la cultura popular canaria. Eso... Eso que... Lo que acaba de decir, se lo apunté hace un ratito y se lo aprendió de memoria. Tiene buena memoria. Y encima, también está Misael ahí que yo tengo la suerte de haber apadrinado un grupo que se llama Pacaraca, que lo dirige Misael. Bueno, y si le pasó el micro, Misael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, padrino? Muy bien, la bendición. Mira. La bote. Que Dios me lo bendiga. Como le decía mi tía, mi abuelo, y mi abuelo, yo le pedía, abuelo, abuela, la bendición. Y mi abuelo decía, que Dios te haga bueno. Y mi abuelo estaba allí y decía, Dios ya nos hace milagros. Eso no había parecido. Misael, ¿qué tal? ¿Qué experiencia es dirigir? Porque tú normalmente siempre diriges grupos de folclore. Sí. ¿Qué te ha aportado dirigir un grupo así, con estas características? Hombre, la trova es digna de un estudio sociológico porque ellos... Hay muchas neuronas aquí. Hay muchas neuronas. Sí. Entonces, a mí me han ayudado, me han ayudado a crecer y... Es... Es muy gratificante trabajar con ellos. Es muy gratificante porque si el listón está en un punto ellos, lo imaginen un poquito más arriba. Y tener músicos como Alexis Canciano, que es un monstruo de... Eso es... Cuando hace un arreglo, Alexis Canciano... Alexis, Diego, Javi, Ismel, Nano, Eliezer, Paco... Es un lujo, es un lujo. Y lo púa. Mira, vamos a ver, Misael. Y lo púa, y lo púa también. ¿Por qué viene este hombre con una camiseta así y los pantalones rojos? Vamos a ver. A ver, espera, que lo explique él. Deja el micro para que lo explique él, a ver. No, por ahí. La camiseta que tienes tú, se la presté yo a Alexis. ¡Ja, ja, ja! Pues menos más que no le prestaste los pantalones, pequeño. Domingo, en serio. A mí que me toca decir las cosas en serio, la sinergia y la energía que el grupo suele repartir cuando estamos en las actuaciones, en los ensayos, básicamente el secreto es intentar formular, hace más de 25 años que nos conocemos muchos de los que estamos aquí, el grupo tiene 10 años, pero todo eso, todo eso, el componente humano es muy importante. Y esa sinergia, como digo, y esa empatía que hay entre nosotros, la intentamos manifestar con toda nuestra actividad, la musical y la personal. Somos una gran familia en la que se han ido sumando un montón de amigos, de grandes músicos también y que todo esto va a llevar un rumbo que, si Dios quiere, vamos a estar en esa singladura durante muchísimos años más. Efectivamente, y el público lo canta, sí. A ver, a ver, el más alto y el más viejito que cierre la... Yo, después de lo que ha hecho el amigo Alexis, no vale la pena decir nada. Por lo menos, por lo menos... A ver, yo quiero saber el acento tuyo hablando inglés. ¿Cuál es el siguiente tema que van a cantar? Mr. Sandman. ¿Cómo? 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 Mr. Sandman. Mr. Sandman. Mr. Sandman. ¿Quién es? Quiero llorar, pero mi llanto no puede brotar. Pon en mis ojos un poco de arena, para que pueda disipar mi pena. Nada me importa ya, nadie acompaña mi soledad. En piedad de mi penal, Mr. Sandman quiero llorar. ¡Vamos! 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 Mr. Sandman Mr. Sandman Mr. Sandman Mr. Sandman Mr. Sandman, yo pensé que lo iban a cantar en inglés, y estaba yo a ver, a captar el acento que tenían ellos en inglés, pero cuando empezaron con la historia me sonó, la verdad, un poquito al dúo dinámico, me dieron ganas de... pero para analizar si lo hacen bien, como la diferencia del inglés, o no, voy a hacer cambiar a otro sitio, te lo voy a sentarme aquí con los amigos, tome usted el micro. Y otro que le voy a dar a Marco, Don Marco Ormiga y Santana, que también está por aquí, que vive en Gran Canaria, y también vino con la señora... No, eso está encendido ya, Marco, no te preocupes. Marco, ¿cómo suena mejor esto, en inglés o en español? Ya, coño, es un compromiso, de las dos maneras. Geniales los chiquillos, estoy impresionado para bien. Mira, Marco, tú llevas tiempo en Las Palmas, señora Fuerteventura, pero tu infancia aquí en El Charco, porque tu padre, tú eres hijo de Don Juan José Ormiga, marchante. ¿Tú, esa infancia, cuando tú ibas con tu padre por ahí a comprar iPhone, a matar... En la infancia no, eso ya me corresponde más a la juventud, si acaso, ¿no? La infancia, de lo que me acuerdo antes, es que estabas comentando, hay quienes formaron el primer grupo del que comentaba Orlando antes, ¿no? De Navarro, del viejo... Domingo Paranzuela. Domingo Paranzuela. Domingo Paranzuela, y también estaba el viejo Camacho, y me acuerdo de pequeñito, de ir detrás de la iglesia y de ver los tres viejos de parranda tocando la guitarra y tal, y uno en lugar de irse, pues qué sé yo, a la fiesta, a los ventorrillos y tal, lo que es la cosa de la música, estaba alrededor de, qué sé yo, apuntando como un perrillo de casa a los viejos... A las parrandas. A las parrandas, fíjate tú. Eso sí, ¿verdad? El cuco y yo alrededor de los viejos. Mira tú la diferencia, y sin embargo Doro, en vez de apuntar a las parrandas, usted apuntaba para la matilla, ¿no? Doro, porque vamos a ver Doro, creo que en la infancia tú y yo fue diferente, me hablaste... Antes de contestarte, quiero dar un pequeño recuerdo al viejo Puerto Cabra, porque hay una anécdota muy bonita del antiguo Puerto Cabra, que hubo gente que salió de aquí en el año 55 al cuartel, llamándose esto Puerto de Cabra, y cuando regresaron, en el 57... Ya sabíamos, Puerto Rosario. Puerto de Rosario. Entonces ellos decían que eran apátridas, que habían regresado a un pueblo que eran de ellos. Simplemente como anécdota a la cuenta, ¿no? Qué bien. Qué bonito. Qué bonito eso. Yo sigo llamándolo Puerto Cabra. Me gusta ese nombre. Por lo menos la parte antigua. A mí me encanta seguir llamando Puerto Cabra, porque, no en vano, los que nacimos en Puerto Cabra, reivindicamos un poco haber nacido en un pueblo que se llama Puerto Cabra. Sin lugar a dudas hoy, difícilmente podamos, aunque haya un referéndum, que se ha puesto muy de moda los referéndums. Hoy el referéndum, si vas a nombrar la urna a Puerto Rosario, Puerto Cabra, hay mucha juventud, y querrá reivindicar el nombre de su pueblo, que es Puerto Rosario, ¿no? Vamos a ver. Bueno, y la infancia tuya, Doro, la infancia, la juventud, ¿qué es lo que había aquí? Porque yo siempre he preguntado, cuando esta gente era joven en los años, principios de los 60, finales de los 60, ¿a dónde iban ustedes a hablar, a bailar? Lo bonito nuestro, era los asaltos, los famosos asaltos, eso que llamábamos nosotros, los bailes, había una zona actualmente, Juan Ismael, que era antiguamente el Cine Marga, y hay una zona que se llama el Rosocán, que mi primo me acaba de recordar, que era Rosario Soto Campo, que era la madre o la abuela de, las islas de esta gente. El lugar era Rosocán, Rosario Soto Campo, de Tire, el pueblito de... Ves tú, es que el puerto nos debe a Tire, muy bien. Eso es. Hasta Rosocán. Mira, Paca, cómo se sacó el abanico cuando le dijeron. Sí, sí, entonces allí hacían una especie de asaltos por la tarde, y también lo hacían mucho en la Albania, que yo recuerdo también que cuando uno es pequeñillo, de la edad de 15 años, da la sensación que entraba en un salón enorme, y aquello no medía más de 4 metros cuadrados, y era interesante que me diera poco, porque allí todo el mundo apretó ahí, y entonces todo el mundo... Había algún otro roce. Hombre, por Dios, qué bonito eran esos roces. Lo de La Peña ya fue bastante posterior, ¿no? Sí, La Peña fue mucho más tarde. El casino también, Dorillo. Sí, cierto, que el casino lo hacía también, el casino hacía una... constaríamos del cine, el cine era a partir de las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 7. El cine Marga. El cine Marga. Ya donde lo que es la sala de Juan Ismael, ¿el Kilo no? Correcto. ¿Tú recuerdas el cine de... Sí lo recuerdo, el Kilo lo recuerdo, era muy niño yo, pero lo que pasa es que el Kilo tiene dos facetas. Tú, la primera fase, que ya eran mayores, estaba precisamente el padre de Marco del Sur, que era el portero del cine, de la primera fase del cine. Y la segunda fase, que vuelve al cine, que ya fue Don Leonilo, siendo párroco de aquí, de Puerto... Ibas y Puerto Cabo, de Puerto de Rosario. Entonces, esa fase, los chiquillos íbamos allí, yo que sea chiquillo, ya hablo, yo era un chiquillo en aquella época, podía tener 13 años, 14 años, y el cura, quería que los chiquillos fuéramos a... a misa, y a la doctrina, esas cositas, pues, nos gustaban con... con el cine. Pero era una... Don Leonilo, que fue el cura, que trajo a... por primera vez a la Virgen del Pino, el 12 de octubre, que venía de... de CIDE-ISNE, la trajo el 12 de octubre, el Día del Pilar, a Puerto Laja, en una procesión, y por eso, el Pino se celebra el 12 de octubre, en Puerto Laja. Él siempre... Yo trabajé con él en el Instituto Tomás Morales. Don Leonilo. Sí. Y siempre reivindicó el hecho de que a la Virgen de Plomo, que había en el castillo, la intuyeran con aquella. Siempre tuvo ese... Era la Virgen de la Peña. La Virgen de la Peña. Que intuyeron en el castillo cuando hicieron la prolongación... Sí, me acuerdo de ir allí a la Virgen de la Peña con la paella, el arroz amarillo que preparaban las madres, ir allí a... a rezarle a la Virgen de la Peña. Después de la Peña era la fiesta del castillo. Y de repente vendieron aquello y... la Virgen nuestra la enterraron allí haciendo el muelle. Está debajo del muelle. Una de castañas, eh. Por si alguien de aquí, a la mejor de ustedes que están aquí, que son todos Gran Canaria, me imagino, Don Leonilo, que estuvo de párroco aquí en Puerto Rosario, cuando se marchó a Gran Canaria nuevamente, le llamaban el cura obrero. No sé si alguno de ustedes puede recordarlo. Donde estaba la iglesia... Esto me da que no han trabajado mucho. No... Sí, sí. Sí. Lo llamaban el cura obrero. No sé el motivo, por qué razón. ¿Será que hizo muchas iglesias ahí o algo, no? Porque... La parroquia de él está al lado del restaurante Los Rogelios en Las Palmas. ¿Saben qué parroquia es esa? Los Alcaravanera o algo de eso, no? Esa es. Pues, no hay dudas ya. Ustedes se llevan una historia nueva para Gran Canaria y nosotros aprendimos muchas cosas de Don Leonilo, el cura obrero. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Doro. Y vamos a seguir con la trova, con un tema que se llama... Dice Misael. La Isa Majorera, dice. Que no. Que eso es la Isa Corrida, Fuerteventura. ¿Cuál es la...? Color Esperanza. Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, llegando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Me ayudará, vale la pena una vez más. A ver esa palmita. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Porque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que sólo buscar el sol. Quitarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. ¡Otra vez! ¡Vamos todos! Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. ¡Ustedes ahora! Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. ¡Vamos todos! ¡Vamos ya! Saber que se puede, saber que se pueda, saber que se puede, querer que se pueda, saber que se pueda, querer que se pueda, saber que se pueda, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, intentar al futuro con el corazón. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! es que la letra es muy bonita, pero a mí me cuesta aprenderme las letras, por eso las improviso. Me sé la farola del mar y poquito más. Tenemos que agradecer esta noche que esté Pepe Guitarra, un gran requintista que acompañó a Casimiro durante mucho tiempo y Casimiro se acompañaba mutuamente. Está por aquí, tiene su familia de grandes músicos, amigos de esta gente que también están por aquí, por estos lados. Y encima también nos vienen hasta de Suecia. Vienen dos compañeros que vienen a ver la música canaria y a ver lo que pasa en Fuerteventura, lo que pasa aquí en la cantina. Muchas gracias amigos, gracias a todos. Y vamos, y yo me quedé, me quedé con la magua porque claro, a Orlando no le gusta mucho la televisión. Entonces digo, esto hay que aprovecharlo, pero una vez que viene vamos a sacarle el cuero. Ya lo invitamos una vez a venir cuando las tabonillas y dice Orlando que la tele no me gusta. Y me estaba diciendo en el descanso que, Orlando, yo siempre, yo no recuerdo, yo era muy chico cuando Tito Gil falleció. Me dijeron que tocaste con Tito Gil. Sí, Tito Gil tenía la primera orquesta importante en Fuerteventura, la formó Tito Gil y se llamaba El Ecuador. Antes que usted, en los años 50, 40. Mucho antes. Mucho antes, sí. Y algunas veces cuando le fallaba algún músico, pues me llevaba a mí, sobre todo a Gran Tarajal, a tocar el piano, que yo sabía dos piezas en el piano, pero las tocaba con él. Y la verdad que actué varias veces con él. Y también hay que reconocer que otra orquesta que había para esa misma época era la Pensilvania, que llevaba Gregorio Olmiga. Le conocemos más por Yoyo. Don Gregorio, lo conocí yo, que me dio más leña. Me dio, daba leña, sí, creo que sí. Con él también actué varias veces y él tocaba la trompeta en aquella época. Y yo quiero reconocer, posterior a eso, a Tinín, Tinín la vieja, como le conocemos todos. Tinín, que está por aquí, Tinín, que es parte de la cantina. Hoy no viene. Él a los atlantes, cuando estábamos ensayando los atlantes, él era un chiquillo sin chiquitito, se escondía atrás de la puerta a oírnos tocar y le encantaba la música nuestra. Y después fue un buen músico él, hasta que le dio un pequeño hito y tal. Pero todavía sigue tocando. Pero todavía sigue tocando. Yo creo que cuando el día que se muere la tumba va a sonar la música, porque eso lleva la música en el corazón. ¿Y Patayo? ¿Qué me cuentas de qué pasó? Porque por lo visto dice que había... Me estabas contando antes una anécdota de Casillas, de que había un festival de la canción en Casillas. Yo no sabía eso. Sí, se hizo tres o cuatro años para la fiesta de Casillas y los premios eran Ángel de Oro, Ángel de Plata y Ángel de Bronce. Pero Ángel por la Casillas del Ángel. Exactamente. Y los ángeles eran un tamaño... debían ser ángeles de iglesia. Y los entregaban pintados de purpurina dorada, plateada o pareciendo al bronce. Y yo me acuerdo que los que participaban tenían después entrada gratis para la verbena. Entonces se nos ocurrió, como no teníamos un duro, pues ¿qué hacer? Pues nos apuntamos al festival como los maniceros. ¿El grupo que se llamaba? Sí, y éramos cuatro. Pero se corrió la voz rápido entre los amigos y dice, oye, pero no les importa que nosotros nos pongamos tan bien, hacemos como que cantamos. Pero nada. Total, que empezaron a apuntarse y cuando vamos a entrar nos llaman y dicen, a ver, los maniceros. Y empezamos a entrar y cuando íbamos el 6 o el 7 dicen, pero ¿cuántos son ustedes? Y contamos 14. Los maniceros, eliminados. Antes de entrar. No nos dejaron cantar. No echaron a la calle. Porque claro, eran 14 entradas menos para el baile por la noche. Eso es como el festival de Eurovisión o el festival de la OTI. El ángel. Yo me imagino las piezas aquellas. En vez de darle un trofeo era un ángel dorado. Sí, era así, en este tamaño. Enorme. Yo tuve uno ahí más... La verdad es que Casillas siempre... Yo me acuerdo de Chiquillo en el Estalón Santiago que se hacían los mejores bailes de Fuerteventura. Casillas siempre ha destacado por su fiesta y la primera fiesta donde vino una orquesta importante, cuando estaba Piquín de... Mira, la Mejía. Que vino los Nick and Randy. Ah, Nick and Randy. Los Nick and Randy de Telerife, que no cabía la gente. Pusieron un helicóptero con un cartel grande, los Nick and Randy y Casillas, una avioneta volando por encima de Fuerteventura, pero no lo había visto yo en mi vida. Decía Mito Soto cuando, hablando de la orquesta cuadrada, Acuario, que dice que estaba tocando el bajo y a lo mejor en Tediro, en cualquier lado, y él dejaba el bajo ahí, como Pedro era mañoso, se ponía a tocar las cuerdas graves, y él se bajaba y se ponía a bailar con Mari Carmen, sobre todo el mujer. Y también, dice que en el Cotillo, cuando llegó la orquesta Acuario al Cotillo por primera vez, allí no se conocían sino los bailes de taifas, de timples y guitarras. Y entonces fueron a la orquesta Acuario y ellos sustituían, cuando llegaban ellos, dejaban de tocar los timples y la guitarra y se ponían a bailar en el Salón de María. ¿Tú te acuerdas, Goyo? Espérame, perdona un momentito. Goyo. Espérame, mira acá. Goyo es el Cotillo. Domingo. Goyo, ¿tú te acuerdas del Salón de María? Goyo es un hombre del Cotillo que casi todos los años iba corriendo la peña. Sí. ¿Te acuerdas del Salón de María? Sí, me acuerdo de ir con mi abuela. Yo cuando yo era niño, mi abuela me llevaba y nos ponía a ver por la ventana los bailes. Y cuando llegaba la Guardia Civil, saltaban los muchachones, aquellos grandes, pues encima nosotros, mi abuela y yo nos agachábamos. Un respeto a la Guardia Civil en aquella época, mucho cuidado. Y ahora también, pero en la carretera. Muchas gracias, Goyo. De verdad no ponen la trago. Bueno, y seguimos con los amigos de La Trova que van a hacer un tema que se llama OTP. Olvida tus penas. OTP. Esta letra es fácil, para que se la aprendan y canten con nosotros, ¿vale? La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvida tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas. La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas Si en vez de llorar cantaras tu vida se alegraría, cantando olvido tus penas, te lo juro vida mía Canta, no llores, que la vida tiene espina pero también tiene flores La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas Más que no mires a quien, dale la mano a tu amigo, ríete de la amargura y sonríe a tu enemigo No sufras y goza, que la vida es dura hermano pero también es sagrada La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas Mira como goza, mira como goza, mira como goza, mira como goza, no seas mala, tengo otra cosa La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas La vida es mucho mejor, olvidar tus penas, cambiando las cosas malas por las cosas buenas ¡Efectivamente! Vamos a quitar lo malo y quedarnos con lo bueno que seguro que la vida será mucho mejor Lo bueno, hay muchas cosas buenas en la vida Una de ellas es que el día 7 de agosto, aquí en la cantina, vamos a hacer un programa basado en la lucha canaria Saben que la lucha canaria y la parranda tienen una conexión bastante cercana Desde Vicente Alonso, Juan Soto, Pago Calero, bueno mucha gente que no me caben los dedos de la mano y los pies para contarlo Pues son tocadores, cantadores y vamos a hacer un hermanamiento aquí el día 7 entre los luchadores que parrandean Que son los que van a estar en el escenario, vamos a hacer folclore, vamos a hacer música mexicana Van a haber varias sorpresas y nos vamos a reunir y hablar con cómo funcionaba la lucha y la parranda en Fuerteventura Nos vamos a despedir ya, no sin antes recordarles que en la matilla El próximo fin de semana la fiesta de socorro tendremos como todos los años la noche de México El viernes y después el sábado, el día 8 Y el sábado tenemos el baile de daifas de todos los años Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la trova Que han venido de forma altruista aquí a estar con nosotros con la cantina Muchas gracias amigos Un honor Un honor tenerlos aquí Encima me regalaron la camisa, me llevo una camisa con el escudo, ¿qué les parece? Recordarles que estamos aquí en las otras naves saliendo de puerto hacia Corralejo a mano derecha Gracias Manolo, gracias Nieves, gracias a todos los camareros y los que han hecho posible que seamos tan felices El día 7, como ya dije antes, con el programa de la lucha canaria cerraremos la temporada Empezamos en mayo del año pasado y no hemos parado hasta el día 7 Después ya, más adelante, en octubre por ahí, empezamos otra vez Tenemos que reunirnos a ver lo que pasa Pero vamos a seguir, vamos a tomarnos unas vacaciones con la cantina Muchísimas gracias, gracias a todos Y vamos a despedirnos con un tema que se llama Oye, de tres letras como la ATP ¡Vamos a ver! ¡Aplausos! ¡Arriba! La 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 oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegría arquejada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira la cosa buena Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Arriba todos juntos La 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 Eso es para lo arras So grande Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un suspiro, una mirada, una lenda, una cacada Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Y lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que crece todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la la, la la, la 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 La, 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 la. La, 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 la. Mira bien al 3 de 2 y verás cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye. Aplausos. Aquellos tiempos que viviste junto a mí, aquellos tiempos que tu amor fuera a mí, en tu inocencia me rompí, y a tus encampos me rendí. Pues he sabido que aquí te vaya a perder, si era dado yo a beber. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana. Pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. ¡Aquellos tiempos que viviste junto a mí, aquellos tiempos que tu amor fue para mí, en tu inocencia me rompí, y a tus encampos me rendí. Si es sabido que aquí te vaya a perder, si era dado yo a beber. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Aguá del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Agua del pozo de la Virgen Pejana, pa' que aprendieras a querer